¿Qué es el documental? ¿Qué es el documental? ¿Qué es el documental? ¿Qué es el documental? No se trata de que estos formatos se van a acabar, por supuesto el cine no se va a acabar, pero el cine también tiene un espacio donde va a interactuar con estas nuevas formas de entender la comunicación y va a generar nuevas posibilidades. Y aquí es donde entra el documental interactivo o el documental web. No lo llamamos del todo documental web, lo llamamos sobre todo interactivo porque la base del documental interactivo está en la posibilidad que se le da al espectador, que ya no es simplemente espectador sino que se vuelve un usuario en interactuar con el documental, en elegir las posibilidades, en poder retroalimentar también hasta la medida de lo posible y dialogar con el documental, entonces el documental ya no es en una sola vía, digamos no es simplemente unidireccional, sino que hay la posibilidad de respuesta e interacción del espectador. Por otro lado, el documental interactivo al estar en un entorno digital tiene también la posibilidad de multimedialidad. Esto quiere decir que dentro de un documental no nos vamos a limitar simplemente al video, lo que sí pasa en el documental tradicional. En el documental interactivo podemos tener videos, pero podemos tener también audios, podemos tener fotografías, podemos tener textos y cuanta cosa se nos ocurra que pueda caer en un entorno digital. Esta misma fragmentación de la multimedialidad también da otra posibilidad al documental interactivo, es la fragmentación del relato. Acá el montaje va a cambiar su rol de una forma bien interesante porque como se le está brindando un poder de interacción al espectador, cada espectador puede ver un documental absolutamente distinto. En el documental interactivo está planteado desde el principio que el espectador va a poder elegir por dónde empezar, por lo tanto el relato es distinto para cada espectador. Puede elegir tanto un video para empezar o puede elegir un grupo de fotografías o un texto y eso va a hacer que cada espectador tenga una experiencia distinta del documental. Es fundamental también este tipo de documentales dar la posibilidad al espectador de dejar algo allí, de permitir al documental seguir creciendo y eso hace muchas veces de este tipo de documentales procesos muy vivos, vivos de alguna manera, que continúan, que no se agotan, algunos sí, otros no. El documental interactivo tiene una línea de desarrollo bien interesante que por un lado viene de los videojuegos, fundamental los videojuegos porque los videojuegos son los formatos audiovisuales que por primera vez le dan un control a un espectador de decidir qué pasa en la historia. Por otro lado, empiezan a aparecer en los años 80 sobre todo los CD Rooms en los museos, entonces los museos deciden hacer uso de las nuevas tecnologías de CD Rooms para crear multimedias que muestren todo lo que hay en el museo, que le permitan a las personas revisitar el museo o conocerlo desde la distancia si no tienen la posibilidad de ir. Entonces tienen unas posibilidades educativas bien interesantes. Y esto poco a poco va a ir evolucionando hasta conformarse lo que es realmente el documental interactivo. Creo yo que uno de los pioneros en este formato, aunque hay muchos ejemplos, me parece importantísimo rescatar el documental In Memory de Chris Marker, que ya lo habíamos mencionado anteriormente y que esta vez vuelve a experimentar en los años 90, vuelve a experimentar pero con el formato de documental interactivo para hablar de la memoria. Sin embargo, este documental se podía leer el CD Rooms en un equipo específico de Mac. Hoy en día ya no se puede leer porque el CD Rooms ya no se consigue y porque el Mac ya no existe donde se puede el documental. Entonces hay una obsolescencia de estos documentales, a veces por el dominio que se vence, a veces por una tecnología que desaparece o porque se traslada, digamos, avanza de nivel el Internet. Entonces estos documentales van desapareciendo y es un problema que existe con el documental interactivo. Cómo resguardarlo, cómo mantenerlo porque son memorias que se crean pero que hacia futuro se pueden perder. Veamos algunos ejemplos de documental interactivo. Nosotros habíamos hablado en sesiones pasadas de una experiencia que yo realicé de forma participativa. Entonces por un lado tenemos al Charquito Documentando y a Sangre Muisca que hacen parte de estos procesos participativos. Es coger la metodología de documental web y unirla con metodologías del cine comunitario y nos da como resultado estos documentales. Pero más allá de la metodología por medio de la cual se realizó, estos documentales se caracterizan por mostrar problemáticas de territorios y al ser multimediales y al ser de relatos fragmentados que se componen de distintas microhistorias, nos permite contar muchas microhistorias y muchos universos que se dan en un mismo territorio. Esto es bien interesante porque es el documental web o interactivo, vamos a ver que tiene una relación bastante fuerte con los temas que tienen que ver con territorialidad, con espacialidad. Y es curioso porque son documentales que precisamente están en una plataforma que es un no lugar. Internet no es un territorio en específico, por el contrario permite una conexión globalizada y sin embargo estos documentales tienen un fuerte anclaje en lo territorial o en lo comunitario. Es decir, tienen una fuerte relación con comunidades que guardan una identidad común, como lo que sucede en el caso de Sangre Muisca. En ambos casos lo que tenemos es una reconstrucción de la memoria histórica a partir de distintas piezas hechas por la comunidad que usted al visitar los documentales que están alojados en páginas web, en primer caso elcharquitodocumentando.com y en el segundo caso sangremuisca.com, ustedes allí podrán elegir estas distintas piezas que realizaron las comunidades e ir conociendo la memoria, la cultura, las costumbres de estas poblaciones. El documental Pregoneros es probablemente uno de los documentales más impactantes en Colombia que han salido recientemente interactivos en el marco de la web. Para las santas, para las bajitas y para las niñas, marujitas. Compran bastante para el niño de gafitas. Y es un documental que le permite a usted a través de esta herramienta de Google Maps ir recorriendo las calles de Medellín y es una sensación bien interesante porque tiene una fuerte relación acá con el videojuego y en determinado momento usted escucha que se acerca un pregón, un cantar de alguien que ofrece alguna mercancía y puede darle clic a este personaje que le va a aparecer en pantalla y entra a ver un video sobre este personaje. Entonces, la posibilidad de interacción que le da a usted, es una experiencia que le genera a usted al realizador de poder recorrer las calles y sentir que está allí hablando con la gente es probablemente uno de los documentales que a nivel de interfaz más allá han llevado este tipo de propuestas en Colombia. En Colombia hemos tenido bastantes ejemplos muy interesantes de documental interactivo. Es una de las cosas en las cuales nos ha ido muy bien. Tenemos documentales, por ejemplo, como El Naranjal. El Naranjal, antes que desaparezca, es un documental web. La idea de nosotros es recorrer ese barrio siempre grabando habitantes, talleres, la gente de donde se va a ir a vivir, ir a acompañarnos hasta donde van a vivir. Que nos cuenta la historia de un barrio que va a desaparecer, entonces quiero resguardar toda la memoria del barrio. De nuevo tenemos acá el elemento territorial y el elemento de memoria. Tenemos documentales, por ejemplo, como El Charco Azul. que también nos va a hablar de un pueblo en específico y de sus características y de sus pobladores y de sus mitos. Entonces han habido acá interesantes experimentos desde el documental interactivo. A nivel mundial también podríamos hablar, por ejemplo, de documentales como Insomnia. que es un documental que le permite a usted conocer cuatro perspectivas de personas que sufren de insomnio, pero que además tiene una característica de interactividad muy interesante y es que usted podía agendar en este documental una hora a la cual lo podían llamar para hablar de insomnio. Entonces esto ya pasa a otros niveles, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver el documental, se acaba el documental y ahí está todo. En este caso no, en este caso usted puede ver el documental, pero el documental puede seguir después a la realidad cuando le hacen su llamada. Usted deja su número y lo llaman. Esto funcionaba solo en algunos países, no funcionaba en todo el mundo. Por supuesto, Out of my window, por ejemplo, que era un documental que mostraba la vida de personas que vivían en lugares altos alrededor de todo el mundo. Bueno, tenemos un tema territorial allí, pero esta vez a escala global. El problema de estos documentales es que se venció una tecnología que usaban, que era una versión de Flash, y hoy en día los documentales no se pueden ver o tienen muchas más dificultades para ser vistos. Entonces, uno de los problemas que tiene el documental web, el documental interactivo, es que tiende a ser la obsolescencia, tiende a ser muy fuerte, tiende a ser obsoleto rápidamente. Entonces, ahí tenemos otra nueva posibilidad de realización de documental, esta vez a través de la interactividad y de las herramientas digitales, y que nos da la vuelta de nuevo sobre lo que entendemos por documental, porque acá la figura de autor de nuevo pierde autoridad y empieza a darle más control al espectador que se nos vuelve un usuario. Es una posibilidad que podemos explorar y que los invito a que lo conozcan, por un lado visiten documentales interactivos, pero que también se atrevan en algún momento a hacerlos.